Que bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad y ya toca la parte en la que vamos a estar comentando las noticias más importantes acontecidas en nuestro país. Iniciamos con una noticia no muy agradable porque se trata de un pequeño daño al medio ambiente. Bueno yo creo que pequeño no, el padre nos va a ampliar más de esta situación que está viviendo su municipio de Yamasá. Fíjate Emilia y toda la persona que nos escucha, ya ustedes se han hecho eco de todo el acontecimiento que está pasando en la provincia de Monte Plata, específicamente el municipio de Yamasá y dentro de Yamasá el municipio allí, la comunidad de Cuance, La Gina, Cerrayés, que es donde se está liberando por ejemplo una protesta. En esta semana pasada, la Barrigol tenía un diálogo, un aparente diálogo con la gente de la comunidad y llevaron 15 autobuses. Luego la comunidad sabía de lo del diálogo porque querían como legitimar que ya ellos tenían todo resuelto con la comunidad porque quieren instalar allí una presa de cola, que son todos los residuos tóxicos de la presa, de la minería y entonces quieren instalar una presa allí en las cabeceras del río Cuance y también del río Sama y que por supuesto va a dañar también a las aguas del río de Yamasá. Entonces el pueblo está liberando esta lucha porque sabemos que es un daño al medio ambiente, un daño a la vida. Y hay muchas personas que están acusando a la iglesia de que se contrapone a los progresos también de la sociedad porque los recursos minerales son para usarlos. Sí, son para usarlos. Está bien. Entonces, como fruto de ello, un grupo de sacerdotes que somos de allí de Yamasá, este lunes pasado hicimos una celebración en Yamasá, donde ya ustedes lo han visto todos en las redes y hubo unas declaraciones, habló el padre Francisco, el padre Pancho, y todos estábamos allí apoyando al pueblo de Yamasá porque nos oponemos de verdad a este daño que esta empresa minera quiere ocasionar a nuestro pueblo dominicano. Y qué bueno ha sido ver a un pueblo unido tirado a las calles, dispuestos a enfrentarlos y con el no en la boca. Esto no se va a hacer verlos tan seguros del daño ambiental que quieren hacerle a su tierra, a su pueblo. Y es admirable. Yo creo que si cada provincia hubiese tomado esa actitud, quizás hoy no hubiese tanto daño ambiental en muchísimas provincias. Yo en mi caso vengo de una provincia muy contaminada porque tiene muchas industrias y empezó poco a poco, poco a poco, hasta que se convirtió en una provincia industrial y ya no hay forma de resarcir el daño. Es como que querramos limpiar los amas. Nos va a tomar años porque los niveles de contaminación son muy altos. Y lo más importante es que tú puedes ir a este río y bañarte como uno se bañaba antes. Debajo de los pueblos ya no uno puede usar un río para bañarte. O sea, porque el agua es critalina, el agua es pura porque viene deslizándose de toda la montaña y precisamente esto va a ocasionar un daño grande si lograse la empresa instalar aquí esta presa de cola en esta zona tan elegante, tan bonita, de tanta vegetación, la flora, la fauna, los animales. La vida misma de las personas se ven afectadas. Ya sabemos que ellos tienen todos los estudios hechos. No tienen nada que preguntar. Viven engañando y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que el pueblo está empoderado de esta situación y no queremos que se lleve a cabo este daño en esta provincia que es tan verde y de tanto fruto y toda la agricultura que se elabora allí. Y tenemos ejemplos. Vamos a mirar a Cotubí, por ejemplo, el río Maguaca, ¿verdad? Solamente el agua, el que se toma esa agua, los animales se mueren. Hay que ver el río Maguaca. Y yo que he visitado tanto ese pueblo por allá desde niño, ese es un río con muchas aguas. Y está como una especie de cañada con una agua fea, mala, contaminada. Y no queremos eso para el río Osama, que es uno de los primeros cinco ríos de importancia del país. Está el río Osama, ¿verdad? Y lo que sucede cuando una provincia recibe ese bombardeo industrial, baja su calidad de vida. Así es. Mucha gente sufre de alergias. Puedo dar ejemplo de eso también, de todas las alergias que vive el dominicano cuando reside en una zona allí. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo cuando tú estás en una ciudad industrial a cuando tú estás en un campo o en una ciudad de mucha vegetación. Entonces, tenemos que hacer un balance. No todo es industrial, no todo es progreso. No podemos ver el mundo empresarial como lo único para poder progresar. Al final, hay que hacer un balance porque la salud cuenta. Sin salud no hay progreso. Sí, sí, sí. Sí, algo importante es que estas empresas, ¿qué le dejan al país? ¿Qué es lo que reciben los municipios, las provincias? ¿Qué reciben económicamente? Supuestamente hay un 5% que se debe de dar, pero eso no es poco dinero. Y la verdad es que no sabemos qué se hace y queremos nuestras riquezas, que es la vida, que es esa vegetación. Es así. Y pasando a otra información, el Ministerio de Educación anunció la fecha de apertura de la clase presencial en todo el país. Ya las clases presenciales regresan ya de manera formal este 25 de mayo. Bueno, es una buena noticia. Para todo el pueblo dominicano, sobre todo para las personas que están liberando este confinamiento en las casas, que tienen todos estos estudiantes, estos muchachos, los hijos, en la casa no es tan fácil. Y aunque es bueno decir que de una manera gradual, no es obligatorio, si hay una persona que se resiste por una razón u otra, no se le vaya a sacar con arma de fuego. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Todo está muy dividido. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que quiere. Hay mucha gente que quiere. Y yo estoy seguro que a partir de este 25, mucha gente va a mandar sus hijos ya a las aulas de manera presencial. Esperemos que esto no afecte la salud de los niños y adolescentes, sobre todo de los adolescentes, que son los que están más expuestos. Y bueno, la mayoría tienen menos de 18 años, que no se pueden poner la vacuna. Ya veremos cómo va adelantando todo. Yo entiendo que debieron de esperar ya un poquito. Ya, porque queda poco. Ya queda poco. Ya queda poco. Ya hubiesen hecho todo ese esfuerzo para septiembre, agosto. El año escolar termina para el mes de julio. Ya quedarían prácticamente dos meses. Sí, dos meses. Porque comenzó, me parece que en el mes de noviembre comenzó la docencia. Pero de todas maneras, está esa disposición del Ministerio de Educación y la invitación es para todo el pueblo de una manera gradual, hemos dicho, de una manera gradual, que se va a ir insertándose ya la manera presencial en las aulas del pueblo dominicano, en educación del pueblo dominicano. Vamos caminando. Poco a poco ya vamos llegando a esa normalidad, la que siempre hemos vivido. Y lo bueno es que no hemos perdido la costumbre. Es decir, la gente no se quedó en ese confinamiento. Ya vemos cómo la gente está saliendo, está yendo al campo, tomando aire libre. Nos cansamos realmente. Nos cansamos de esa vida y de por sí el dominicano es muy social. Sí. Le gusta salir. O sea, que yo sé que para nosotros fue muy duro porque en otros países, por el clima que es muy frío o porque oscurece temprano, por lo general están muy temprano en casa. Pero nosotros no. Nosotros siempre estamos muy expuestos a la vida exterior. Y seguimos motivando a la comunidad, ¿verdad? Para que no bajemos la guardia. La pandemia, señores, no ha terminado. No ha terminado. Y vemos mucha gente que como ya el país casi está abierto, ya se ve, ya mucha gente cree que está abierto 100%, no está abierto 100%. Todavía siguen los toques de queda. Entonces, señores, vamos a cuidarnos. Y ahora que se vaya a las aulas, yo me imagino que no es de una manera como antes. También va a haber un protocolo, seguir usando las macarillas para evitar que estos muchachos no nos lleven el COVID de las aulas a los hogares donde está nuestro padre, donde están nuestros abuelitos, que son los más vulnerables. Es así. Y pasando a otra información, esta semana se estará realizando la Jornada de la Comunicación Social. Sí, la Jornada Mundial. La Jornada Mundial. De Comunicación. Celebrando este año su 55 aniversario. ¡Wow! 55 años promoviendo la comunicación social, la comunicación que aporta a nuestra sociedad, la que cambia, la que construye. Y hace muchísima falta, porque en tiempos en donde ahora cualquiera tiene acceso a un celular, a las redes sociales, en donde hay tanto contenido que definitivamente lo que hace es herir y tergiversar muchas noticias, yo entiendo que ahora más que nunca es importante hacernos eco de los profesionales de la comunicación. Bueno, mis felicitaciones para ti, que eres comunicadora. Usted también. Y hago también extensivo mis felicitaciones a todos los comunicadores. Y la exhortación, sobre todo, para que comuniquemos la verdad. Ahora sabemos que cualquiera es comunicador y tenemos tantas herramientas fáciles para llevar información. Así, todo el mundo está informando. Pero, ¿qué información es digna de ver, digna de evaluar? Debemos de ser también leal a comunicar la verdad. Por eso, cuando hay algunas informaciones, de unos contenidos un poco dudosos, si usted no la tiene confirmada, si usted no tiene la verdad, no difunda a veces contenidos que no pueden ayudarnos. Hay que tener un poquito de cuidado. Yo no puedo comunicar todo lo que me viene a la cabeza sin saberle, porque yo tengo que tener veracidad en las cosas y tengo también que tener calidad para comunicar. Porque el buen comunicador se aferra siempre a la verdad y construye también comunicando. También las denuncias, se puede denunciar, y es lo que hacen muchos comunicadores, se puede hacer cuando esa denuncia es para favorecer y es para corregir y para ayudar, nunca para maltratar, ni para calumniar, ni para hundir a las demás personas. Así es. Felicidades a todos los comunicadores en esta jornada mundial de la comunicación. De verdad que me uno y nos festejamos todos. Es así. Y felicitar de manera especial a Televida, que por muchos años ha estado al frente, dando un contenido de valor para la familia dominicana. Y qué bueno que con el paso de los años se ha ido reinventando y sigue apostando por la tecnología, por buenos talentos, por un buen contenido. Y eso lo podemos ver en su parrilla. Y a pesar de lo difícil que es mantener un canal de televisión orientado a la familia, que debería ser todo lo contrario, porque la familia es el núcleo de la sociedad, pero como estamos haciendo un contenido que suma y que une y que no hace daño a nadie, todo lo contrario, que no apoya el morbo, pues entonces es más difícil mantener un medio de comunicación cuando la mayoría de los medios viven del morbo. Así es, así es. Y felicitamos también a los demás canales de televisión, que también en este programa, creo que sale también por Colores Visión. También los felicitamos a todos los comunicadores de esa planta televisora, como también las radios y todas las redes sociales que están apegados de verdad a la verdad y que comunican y que informan. Mis felicitaciones para todos ustedes y de verdad que estamos de fiesta. Así es. Que siga la jornada mundial por mucho tiempo, porque ahora más que nunca hace muchísima falta. Sí, también, Emilian, tenemos algunas más informaciones, ¿verdad? Esta semana hay una parroquia de aquí de la arquidiócesis de Santo Domingo que está celebrando, Emilian, 170 años. Nada más y nada menos. San Antonio de Padua, pero de guerra. Tenemos nuestra hermana parroquia, la parroquia mediática, San Antonio de Padua, pero San Antonio de Padua. Que también es centenaria ya. De guerra, de guerra, 170 años. Y la de Gasco es centenaria también. La independencia nacional apenas tenía cuatro años. ¡Wow! Se declara la dependencia de nuestro pueblo dominicano y cuatro años después se declara también, se erige esta parroquia San Antonio de Padua de Guerra. Ahora agradezco mucho la invitación que me hicieron, la apertura, la inicio, Monseñor Benito Ángeles, que como sabemos es obispo auxiliar episcopal del territorio Santo Domingo Este. Estuvo presidiendo esta Eucaristía. Fue una fiesta hermosa, grandiosa, y yo sé que a lo largo de esta semana van a seguir pasando algunos obispos por esta comunidad. De manera que felicitamos a nuestro querido parroquia, al padre Juan Reyes Fabián, que actualmente es el parroco, y a toda esa comunidad de guerra que conozco, que me enseñó una escuela de fe, una escuela de unidad, y de verdad tanta gente buena que me han enseñado allí. Yo estuve allí comenzando mi ministerio en el año 1999. ¡Qué bueno! Que se ha podido mantener por tantos años, y me imagino toda la información que tiene esa parroquia. Ya son parroquias que forman parte ya de la historia. De la historia de Ecuador. Son parroquias ya casi museos. Así es. Porque la cantidad de gente que se ha bautizado ahí, que ha hecho la primera comunión, en fin, es una bendición que contemos con una parroquia de tantos años, y que sigue llevando el evangelio por toda esa zona de guerra. Y de esta manera, padre, finalizamos nuestro programa de esta semana. Así que, tienen un compromiso con nosotros para conectar el próximo fin de semana en Iglesia de Actualidad. Bien, gracias a ustedes por darnos su sintonía, por estar pendiente de nosotros. Desde acá, le enviamos nuestra oración y nuestra bendición. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias.